El argentino Diego Hernán González está teniendo un torno de ensueño con Santos Laguna en el que ha marcado cuatro goles en total y consiguió ya su primer doblete. El argentino dijo sentirse sorprendido toda vez que no es su principal función al desempeñarse como medio de contención. Sí, la verdad que... como dije al principio, cuando metí los dos primeros goles, quizás no es el fuerte mío, pero es lo que Pedro pide, que trate de llegar al área, que pise el área de arriba lo más que pueda, que soy un jugador de mitad de cancha para adelante y que, bueno, que sabe que cuando no tengo la pelota voy a retroceder porque eso ya es natural en mí. Así que va todo de la mano. Bueno, arma secreta no, porque está a la vista que, bueno, si ven los partidos, llego muchísimo al área. Tengo muchas situaciones de gol por partido y acompaño la mayor cantidad de veces que pueda a mis compañeros que están en ataque. Obviamente que lo fuerte mío es tratar de recuperar la pelota y apoyarme bien en los jugadores que tenemos adelante. Luego de haber permanecido en la banca en los primeros tres partidos de la Copa MX, Julio González, arquero que se coronó campeón de este certamen, volverá a la actividad para defender la portería lagunera en el partido ante Atlético San Luis, que corresponde a la segunda llave del Grupo 1. De ganar este martes, Santos Laguna estaría llegando a 10 puntos, lo cual lo pondría en una cómoda situación para enfrentar la llave final, la cual sería ante Querétaro. Desde Torreón, Coahuila, para Claro Sports, Alberto Ruiz. ¡Gracias!